Hello Raiders, soy Agueda y hoy os enseño como cepillo a libertir. Pues hoy os voy a enseñar la rutina que llevamos pues para cepillar a Liberty, la verdad que es una de las cosas que más me gusta hacer y me paso bastante rato para tenerlo bastante limpio y que brille mucho cuando lo monte. Bien, pues empezaremos primero por la rasqueta, después pasaremos para el cepillo un poco duro, después el cepillo del polvo, limpia cascos, crines, sualizante, grasa y para las heridas y para que brille. Entonces os iré contando un poco la rutina que voy llevando. Pues una de las partes más importantes de cepillar, básicamente aparte de sacarle todo el polvo y todas las cosas que tiene de estar todo el día en el paddock revolcándose, es para ver si se ha hecho alguna herida más o para comprobar su estado de ánimo, etc. Yo cuando lo veo aquí en el preparador ya sé perfectamente en qué estado de ánimo está y si estará más fuerte, más cansado o ya voy viendo cómo me va a dar la clase del entreno o cómo va a estar para salir al campo. Entonces creo que es una de las partes más fundamentales de hacer. Lo primero que vamos a utilizar va a ser la rasqueta de plástico, puedes utilizar tanto de plástico como de hierro. Yo el día que está muy sucio pues utilizo la de hierro porque rascas más y sacas más polvo, pero bueno en este caso vamos a utilizar la de plástico y se la voy pasando así, haciendo círculos por todo el cuerpo para ir quitando toda la porquería que tiene enganchada debajo. Una vez he pasado la rasqueta, lo segundo que hago es ponerle suavizante, tanto en la cream como en la cola. Normalmente la cola no suelo cepillársela mucho, solo los días que entreno yo, porque si no se le rompe mucho el pelo y libertamos que tenga una cola súper abundante. Entonces pues me va mejor dejársela y el día que entreno bien pues sí que se la cepillo y le pongo muy cepillada, pero si no siempre le echo desenredante. Las cream no le echo mucho porque si no se me resbalan los guantes, pero bueno un poquito para que esté brillante. El siguiente paso que hago son limpiarle los cascos, normalmente bueno pues utilizo limpiacascos con la puntita de hierro y el cepillo. Para pasarle y dejárselos bien limpios. Limpiarle los cascos es súper importante para ver si se les ha quedado alguna piedrecita o algún trozo de algo que mientras están en el paddock fuera o si ha salido al campo y tal. Entonces yo es una de las cosas que siempre hago antes y después de trabajarlo. El siguiente cepillo que vamos a utilizar va a ser este que es un poco duro, entonces con todo el polvo que le hemos sacado con la rasqueta, ahora vamos a pasar este para dejarlo ya un poco limpio. El siguiente cepillo que vamos a utilizar ya es el último que es para sacarle todas las botas de polvo que le quedan pequeñitas. Y es este con las cerdas bastante largas, entonces es bastante suave y simplemente pues se lo pasamos y ya lo vamos a dejarlo de tono brillante. Una vez ya ha hecho efecto el desenredante y se le ha integrado un poco en el pelo, entonces ya sí que le paso el cepillo de crines y se lo dejo un rato para evitar romperle todos los pelos y que el desenredante tenga tiempo de hacer un poco su función. Liberty es un caballo que tiene el pelo un poco grasiento, pero bueno, ahora lo tiene como sucio de pado, pero lavándoselo se le queda bastante bien, lo único que sí que le tengo que dar pues con mascarilla o alguna cosa para que se le quede más lícito. Y después la cola, normalmente pues es importante siempre empezar por la parte de abajo para intentar romper el mínimo pelo posible. Y una vez tienes hechas las puntas, ya vas subiendo más arriba hasta que acabas haciendo toda la cola. Y ya hemos dejado una cola estupenda. Pues lo próximo que hago es ponerle grasa en todos los cascos. Vale, entonces estoy utilizando esta de Beredus, ahora en verano le voy a cambiar a la verde también de Beredus. Y básicamente para pintarle los cascos pues pongo el cepillo y sí que es verdad que yo se los pinto tanto por dentro como por fuera para que tenga toda la parte bien hidratada. Y lo último que utilizo siempre para darle un pulso. Y lo último que utilizo para que brille un poco con la luz del sol es el Kerdei, el Goat Shine. Y la verdad que va súper bien. O sea, a esto le pulverizas un poco por todo el cuerpo y le vas dando con la mopa, que la mopa se acaba de caer todo el polvo que queda restante en el cuerpo del caballo. Entonces básicamente, siempre hay que tirarlo un poco de lejos para que no se centralice todo el líquido en una misma parte. Y así se queda impecable. El siguiente paso que hago, bueno, es ya la cara. Normalmente la hago pues con una esponjita o con una toalla. La mojo con un poco de agua. Y entonces pues le voy dando en toda la cara para que quede también súper limpia. Sobre todo los hollares. Que es una de las partes que más se ensucia. Y las legañas, que a veces también viene Liberty. Por último le pongo un poco de vaselina en la comisola de los labios. Pues para que el Kerdei no se ve, no le pellizque en algún momento o cualquier cosa. Es más que nada para prevenir. Cojo esta que es del Mercadona. Y nada, le pongo un poquito. Aquí. Y se las consigue. Y... Y ya lo tenemos listo para ir a entrenar. Ahora tenemos el entreno. Así que le voy a poner la montura y nos vamos a ir para arriba. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos el próximo domingo en el siguiente vídeo. Gracias.